Música 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 Ahora vamos a presentar la presentación de 1.1. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos tienes problemas? ¡Suscríbete! 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 La primera sesión es que todos los centros tienen 100 beneficios. La primera sesión es que todos los centros tienen 100 beneficios. La primera sesión es que el registro está listo. Entonces, los centros tienen 100 beneficios y el equipo está listo. Estamos irreversible por un parque de deficientes de esta semana. Por un parque de los plazos de la familia. Los enfermos somos enfermos. Nosotros nos encontramos la enferma. El enfermo es la la fuente de la familia, el de la familia, los enfermos en el transporte de la familia, Pero no esperamos que nada de suceder. y hemos empezado a sucesivamente 2 beneficios están aquí y esto es el proceso ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es la categoría? Primero, en el lanzamiento hemos empezado a hacer un trabajo de los trabajadores que es la mayor exposición de riesgo sobre el riesgo en el COVID. Hemos sido directamente expuesto a los pacientes todos estos meses. Primero, estamos en el trabajo de los trabajadores Este espacio va a tomar un tiempo al fui un trabajo de los trabajadores Una vez que estamos a ser un trabajo de los trabajadores durante todos los trabajadores del embarazo nos quedamos. Si nos quedamos en ese momento ¿Cuáles son los trabajadores de los trabajadores? a a a a a a a a y si los trabajadores están preparando para el grupo de personas, entonces están preparando para el grupo de personas. ¿Cuál es la emergencia? No, no es una emergencia. No, no es una emergencia. No, no es una emergencia. Así que los problemas vienen con nosotros. Siempre podemos llevar a cabo de un grupo de personas que están deteniendo por nosotros. Sin Suresa Elham, hoy se empezó a hacer la compañía de la ministra, nos debilemos conectar a nosotros. Amén. como se. Seguimos con los accidentes de la pandemia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!